Buenas noches mi gente, buenas noches, buenas noches, buenas noches, vamos a esperar que se conecte la gente, ay cabrón me quedé bien dormido, nada bien cansado, bien cansado, buenas noches, la calor, todo, buenas noches, vamos a esperar que se conecte la gente, vamos a ver cuánta gente se conecta, buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches Daniela López, buenas noches Lucy Velázquez, Yasmin Carrasco, buenas noches, buenas noches Mónica Magaña, Beto Pérez Martínez, qué rollo Juanito, saludos para Betito Pérez, saludos para Elena, María Carrillo, buenas noches, Joke Air, buenas noches Joker, Lucy Luz Velázquez, buenas noches, Mariana Ávila, Saucedo, buenas noches, vamos a platicar, Guadalupe, buenas noches, pues me quedé dormido, la verdad andaba bien cansado, mi esposa todavía no se viene, yo me vine con mi madre y este me bañé, es que andaba trabajando en la mañana y me quedé bien cansado, mil disculpas, casi no hemos estado conectados, pero pues hemos estado pues con la familia y todo, ¿no? pero hoy quiero platicar en este video y al ratito quiero platicar sobre pues las familias que no tienen a su mami con con ustedes, ¿no? yo sé que hay muchas familias, muchos amigos, muchas amigas, pues que no tienen a su mami con ustedes, ¿no? hoy es un día muy especial, ¿no? el día de las madres, donde pues muchos hombres y muchas mujeres, pues no tienen a su mami con con ustedes, ¿no? ¿qué se siente en un momento, en un momento tan bonito como hoy, un día tan hermoso? el no tener a su mami con ustedes, yo sé que es muy triste, muy triste, muy emotivo, un momento, buenas noches, le regalaste a tu mamá, a mí no me dieron nada, Normita Saucedo, le mando un fuerte abrazo, que Dios me la bendiga, saludos y bendiciones amigos para Marlene, Lorena, es un momento también de tristeza, ¿no? no nada más es de alegría, porque hay muchas, muchas familias que no están unidas, ¿no? hay muchos, muchas familias que no tienen a su mami, que su mami vive en México, que su mami pues ya murió, que su mami un 10 de mayo falleció, mucha gente que también pues pasa momentos difíciles y en este video me gustaría platicar con todos ustedes de poder compartir esto, ¿no? poder compartirles la alegría, la tristeza, poder platicar, poder desahogarnos, dice yo perdí a mi madrecita, dice Deleya, Deleisa, Deleisa, yo perdí a mi madrecita hace 19 días, hoy este día, verdad que es feo, Claudia Cervantes, hola Juanito, en Angélica, yo me la pasé triste, mi mami está en México, pero mis hijos me hicieron el día, Flor Macías, bueno, qué lindo que tus hijos, ¿no? pero hay muchas mamás que no están con ustedes, ¿no? Hay muchas familias que no tienen a su mami con ustedes y si se siente feo, me imagino que se ha de sentir triste el que tu mami esté en México, ¿no? Dice Jesús, dice, mi mamá falleció este día hace un año a las 10 de la mañana, wow, Jesús, que Dios te bendiga, amigo, muy triste, Juanito, ¿cómo estás? Salud a tu mami y la viejona, que hayan pasado lindo día, nos la pasamos muy lindo, muy a gusto, la verdad, créanmelo, yo me vine, son momentos muy tristes porque se acuerdan de tu mami, son momentos muy tristes porque pues tu mami ya no está contigo, ¿no? Tu mami, pues ya pasó primero 10 de mayo que no festejo con mi madre, dice Blanquita, me imagino que son momentos difíciles, momentos tristes, ¿no? Donde tu mami, pues ya no está contigo, ¿no? Donde tu mami está en México y tú no puedes ir a verla, ella no te puede ir a ver porque tienes, no tienes tus documentos en regla o porque estás esperando tus papeles y la verdad sí me imagino que es un momento triste, ¿no? Porque ¿quién no quiere ver a su mami hoy en este día? Mi padre ya partió y la extraño, mi madre, dice Maritza Gómez, él va, dice, yo perdí a mi madre hace 51 años, wow, mi madre hace 51 años, wow, tanto tiempo, el primer año que mi mamá murió, dice Adriana la cachora López, wow, Dios te bendiga por tener a tu mami, Blanquita Aventura, la verdad, yo me siento muy feliz, pero también de repente a veces me siento triste, ¿no? Porque digo, hay muchas personas que no tienen a su mamá con ellos y pues la verdad sí que me imagino, vamos a, vamos a, me imagino que es un momento triste, ¿no? Mucha gente en Estados Unidos, pues hoy en día tienen que trabajar, ¿no? Tienen que trabajar para poder, para, vamos a tomarnos un café, ¿ok? Espérame, me eché un cafecito, ahí está la cafetera. La verdad que sí me quedé bien cansado. Vamos a echarle hueita. Ahí está. Yo el día de la pasé triste, dice Silvia López, yo me la pasé, yo Juanito, yo el día, el día, la pasé triste. Ella está en El Salvador, ya tengo 20 años que no la veo y la extraño mucho, wow, 20 años, bueno. 20 años es demasiado, sin ver a tu mami. Tómanos un cafecito. Vamos a tomarnos un rico cafecito. La verdad que sí, a ver, permítame un poquito, este, un cafecito, la verdad me quedé dormido, andaba bien cansado, créanme lo que, el calor, el calor, los tiene, dice, hay mucha gente que tiene a sus papás y no los valoran. Ay, qué rico está mi cafecito. La verdad me quedó súper sabroso. Sí, es cierto, hay mucha gente que tiene a sus papás y no los valoran, es cierto. Estoy muy de acuerdo, a ver, un panecito con cajeta para la dieta. La verdad que, este, ay, me quedé bien cansado. Vamos a ver si tenemos cajeta. O sea, más que si tenemos cajeta, aquí ya poquita, pero tenemos. Vérense, ¿eh? Vamos a prepararnos un pancito con cajeta. Mi mami hoy hasta la pasé en la silla de ruedas. La traje en chinga en la silla de ruedas. Hasta me regañó a mi hermano. Échale cajetita. Un panecito. Con cajeta. Espérame. Me estoy comiendo un cafecito. Ay, qué rico está. Hi, Stephanie. Ok. Es que, ay, me levanté con, me levanté cansado. Bueno, si me invitas el café, yo llevo el pan. Coyo. Cállate, mijo. Feliz ya las madres. Para todas las madresitas lindas. La verdad, sí hay muchas. Está bien, está bien rico el café. Hay muchas mujeres. La viejona está con mi mamá, con mi hermana. Ahí vienen ya ahorita. Yo me vine, me vine antes porque la verdad estaba bien cansado. Sí, yo traje a mi mamá en la paciencia, en la silla de ruedas, la traje en chinga. Y la verdad, sí, hasta mi hermano me regañó. Pero la verdad, me la pasé a gusto, ¿no? Este, momentos, momentos bonitos, ¿no? Yo quiero, hoy quiero a las personas que no tienen a su mami con ustedes. Quiero hablar con ustedes. Quiero decirles que son momentos difíciles. Pero la verdad, hay veces uno por más que quiera, es muy, muy difícil. Es muy difícil que tu mami esté contigo, ¿no? ¿Por qué? Ella tiene, ella tiene, a ver, déjame bloquear a este pinche roja, estúpido. Viejo corriente. Su bomba madre. Ahí está. Ya lo bloqueé. Son momentos muy difíciles. ¿Cómo ven ese güey lo que puso? Gente corriente. Leonardo, que se duerma. Entonces, hay muchas mujeres que no tienen a su, que no tienen a su mami. A ver, dice aquí, vamos a, ponte a rezar. Dice, ponte a rezar el rosario, Juanito, nos dejaste. No, vamos a rezarlo ahorita. Ahorita lo vamos a rezar. No más quería platicar con todos ustedes. ¿Qué hora son? Son las 9.46. A las 10 y media lo vamos a rezar, ¿ok? No más quería platicar con ustedes sobre esto, que no tienen a su mami con ustedes. La verdad, se me hace, se me hace muy triste. ¿Cómo ven lo que puso ese méndigo? Gente corriente, ¿no? No, qué barbaridad Hay gente como hay gente que Que lo que puso Cógete a tu viaje y grábalas Pinche vato corriente Eso sí es una vulgar Es una pinche gente No sabe que Ay, ay, ay Pero yo quería hacer este video Para Decirles a todos ustedes Que no tienen a su mamita Que no tienen a su mamita con ustedes Que le echen muchas ganas Échenle muchas ganas Y luchen, luchen Vamos a rezar ahorita a las diez y media A las diez y media lo vamos a rezar el rosario Ahorita voy a traer a mi virgencita Y vamos a rezar ¿O quieren que recemos ya? ¿Quieren que de una vez recemos? Si quieren ya rezamos, rezamos De una vez, ¿están listos o qué? Si ustedes quieren Rezamos de una vez Muy rico mi café ¿Qué les parece? Saludos de Colombia ¿Qué les parece si rezamos el rosario? Mucha gente que está triste por su mamita Sí, me dio Me dio coraje Pero Todas las mujeres que no tienen a su mamita hoy Me imagino que se ponen tristes Porque no tienen a su mamá con ustedes Porque tu mami Muchos que ya se murió su mamita Yo miro a mi mamá Y yo la disfruto mucho Y me dicen En veces En veces Este En veces uno lo hace pues de corazón ¿No? A veces Cosas que uno no vivió con su mamita Uno lo hace A veces me hace Cosas que no goce con ella ¿No? El abrazarla El besarla Subirla El ir a caminar con ella Subirla Cosas que no hice de joven ¿No? La verdad Me da mucha alegría ¿No? Mi madre Es una mujer muy bella ¿No? Muy linda Con palabras muy Muy sanas ¿No? Como una niña Una niña Y este La verdad Le tomé muchas fotos Se me hace Se me hace muy lindo ¿No? Pero hay mucha gente Que hoy no tiene Mi esposa llegó muy guapa también Que no tiene a su mamita Y me imagino que son momentos difíciles ¿No? El que no tengas a tu mamita contigo Miren El traje que traía vestida Miren ¿Eh? Traía un traje bien floreado Andaba bien linda Andaba con todas mis hermanas Yo Todos nuestros Todos nuestros hermanos Nos juntamos juntos Era Nos juntamos hoy Este Mi padre Mi padre falleció hace 10 años también Extraño mucho al viejo Eh Dice Un cafecito Me estoy tomando un cafecito Ya casi 7 años Parece que fue ayer La extraño mucho ¿Qué les parece? Hoy vamos a rezar el rosario Por nuestras madres lindas ¿Qué les parece? Mi mamá se me fue del cielo Hace bastante tiempo ¿Qué les parece? Si Si hoy Vamos a rezar el rosario Eh Haciendo de cuenta Que es para nuestras madrecitas Que Las madrecitas que ya no están con ustedes Eh ¿Qué les parece? Rezamos el rosario Eh En dedicación a nuestras madrecitas Así es Juanito A mí a veces me pongo triste Pero me gusta Escucharlo Y me da el día Ánimo Ánimo A todas las mujeres Que pasan momentos tristes Porque no está su mamita con ustedes Échenle muchas ganas No más imagínense Que su mami está en el cielo Imagínense que su mamita Eh Está en el cielo En un lugar muy lindo Porque nuestra madre A veces yo miro a mi madre Y a veces me da tristeza A veces se me hace triste Eh Ver mi madre Verla Y ver como Cuando ella sufrió mucho Cuando nos tuvo Cuando nos tuvo a nosotros Cuando nos cuidaba a nosotros Que Que Nunca Ella nos dejaba solos Ella nunca nos permitía Que nos pasara nada Eh Cuando mi madre Iba a las tienditas Y sacaba un cerealito fiado Eh Y nos daba un cerealito De esos chiquitos Me acuerdo que mi madre Fue muy amigable Con todas las mujeres Del pueblo Eh Las vecinas Nunca Mi mamá no hubo narguéndez Eh Mi madre siempre fue Una mujer trabajadora Eh A mi padre siempre lo respetó Eh Una mujer que Eh Iba a misa Nos llevaba a misa Eh La miro hoy Y me da mucha tristeza A veces porque no sabe de ella Eh Pero la abrazamos La besamos Platico con ella Eh Me digo que la quiero mucho Muchos si me conocen A veces A veces no me conoce A veces siento que esto va Va a pasar En más Más A más pues A más su enfermedad Va a crecer más Y me da mucha tristeza Pero la amo Y Y la verdad si es triste ¿No? Si es triste Lo que pasa en veces Eh Con nuestros padres ¿No? Porque pues a veces Ellos se enferman Y Y pues se enferman A muchos se mueren Muchos Eh Ya tuvieron sus hijos Tuvieron muchas Cosas que ya pasaron En la vida Pero hoy Eh Tenemos que Pensar en nuestros padres ¿No? Nuestra madre es que está en el cielo Las madrecitas de todos ustedes Que ya están en el cielo Están descansando Están en un lugar lindo Están con Diosito Una mujer que dio hijos Una mujer que luchó Por sus hijos Está con Dios Una mujer Eh Nunca puedes juzgar A tu mamá Tu mamá Eh Tu mamá es una mujer Que a lo mejor pasó Momentos difíciles A lo mejor sufrió A lo mejor tu mamá Eh Tuvo problemas con su esposo A lo mejor fue abusada A lo mejor fue golpeada Y no debes de juzgar a tu mami Debes de Debes de decirle Donde quiera que estés Mamá Te amo Aunque no te haya conocido Mamá Tú me diste la vida Te amo con todo mi corazón Muchas de las veces Juzgamos a nuestras madres ¿No? Que por qué me dejaste sola ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué mamá? Pero tú no sabes Lo que le haya pasado a tu mamá Tú no sabes Lo que tu mamita Haga sufrido Tú no sabes Lo que tu mamita Pudo haber sido Eh Lastimada Entonces Eh Son momentos difíciles ¿No? Que te Te cierras tus ojos Y dices ¿Dónde estará mi mamá? ¿Por qué no estoy con mi mamá? Nosotros los latinos Llegamos a Estados Unidos Con un sueño Nosotros los latinos Llegamos a Estados Unidos Dice Yo estoy viendo la forma De traerle a unas personas Que te ayudan Yo tengo esas personas Que los ayudan Yo tengo esas personas Que los ayudan A traer a sus mamás Si tienen más de 60 años Yo tengo esas personas Yo tengo esa conexión Por mil cuatrocientos dólares Les dan una visa Les dan una visa Una visa Eh Humanitaria Para que ellas vengan Una visa Eh Para las traen En el viaje De donde traen a todos los A todos los papás Entonces Eh Yo les voy a pasar Todos esos datos Buenas noches Buenas noches Poli Buenas noches De todos Así está bien Feliz de las madres Poli Feliz de las madres A todos ustedes Yo tiene 40 años No me escucha Soy la mayor De ellos Y es muy triste Ok Así es Pero están al pendiente Porque yo les voy a Yo les voy a pasar La información Mmm Vamos a rezar Vamos a rezar Ok Vamos a traer a mi virgencita Vamos a rezar Por el rosario Se lo vamos a dedicar A todas las madrecitas lindas Ok No vamos a hablar De religiones Yo respeto Sus religiones De ustedes Pero Vamos a rezar El santo rosario Que les parece Vamos a traer nuestros Vamos a rezar De una vez Vamos a rezar Vamos a traer mi Vamos a complacer A nuestra gente bonita Vamos a agarrar mi biblia Vamos a agarrar Este santo rosario Lo vamos a rezar Por todas las mujeres Hoy Porque es el día 10 de mayo Vamos a poner nuestra virgencita aquí Yo les voy a pasar La información Primeramente Dios De cuando van a poder Traer a sus papás Vamos a rezar A ver Espérense Ok Espérense Vamos a Pueden traer A mucha gente A mucha gente Ok Entonces Les voy a pasar Los datos Vamos a acomodar Aquí Nuestro Lo que viene siendo Lo que viene siendo Lo del santo rosario Vamos a acomodar Aquí Buenas noches Juanito Dios lo bendiga Bueno no Yo tengo 16 años Como yo Mi mamita Saludos Sacaborca Sonora Y voy a acomodar Lo del rosario Y ahorita Lo vamos a empezar Ok En la pura ¿Qué hora son ahorita? Voy a acomodar Aquí Lo del rosario Y nos volvemos a conectar Para el santo rosario Está bueno Les mando un abrazo Que Dios me las bendiga Mientras Voy a acomodar Aquí El altarcito De mi virgencita Que Dios me las bendiga Y vamos a rezar El santo rosario Para todas las madrecitas Lindas Ok Que Dios me las bendiga Y ahorita Vamos a conectarnos Acuérdate Que invitamos A toda la gente A rezar El santo rosario No Vamos a hablar De religiones Simplemente Vamos a hablar De el santo rosario Y vamos a rezarlo En En compañía De todos ustedes Ok Procuren estar En un lugar Donde no haya ruido No haya nada Para que se consenten Y recemos juntos Ok Ahorita volvemos Ok Volvemos en 10 minutos Mientras acomodo el altar Prepárense Les mando un fuerte abrazo Ok Un abrazo fuerte Para todas ustedes Mamitas lindas Que están pasando Por momentos difíciles Que han pasado Momentos difíciles Que no tienes A tu mamita contigo Pónganse listas Prepárense Porque ahorita Se les va a quitar La tristeza Y nos vamos a conectar Con Diosito Ok Con nuestro Padre Dios Y le vamos a dar gracias Por todo lo que nos ha dado Ánimo ¡Suscríbete al canal!